Definido por muchos como uno de los más grandes partidos que tiene el mundo del fútbol, hoy River y Boca se cruzan en la cancha. ¿Qué equipo saldrá adelante? ¿Quién se queda con el partido? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles desde un estadio que se describe solo a partir de la atmósfera. Bienvenidos a La Bombonera. Con Mario Alberto Kempe le saluda Fernando Palomo. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Partidos como este, hay que verlos. Vos sabés que el fútbol nos entretiene, por eso el partido de hoy, Quintalín. Vos sabés que el fútbol nos entretiene, por eso el partido de hoy, Quintalín. Estos son los titulares del equipo de caza. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. En pantalla se pueden ver a los jugadores de La Visita, que saltarán hoy al campo. Tenencia de balones lo que ponen el 4-4-2 como marca. Primero me vengo a defender, y después ya veremos el atamor. Tiempo de ponernos las pilas, arranca el partido. Epoca que le toca ahora el ataque. Ahí va el centro del área. Y la jugada que termina saliendo mal. Murja. Ojo que trae compañía. Ahí va, habilitado para definir. Buena defensa en el fondo. ¡Se viene el gol! ¡Casi de película, no rápido y furioso! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Ahora sí, se viene, se viene. Le ganó la prisa, ¿no? Posición adelantada. Pierde la posesión Boca. Guarda que se viene una clara con este pase. ¡Casi! ¡Murja! Los invito a ponerse de pie. Vaya uno a uno, poniéndose de pie. Aplauden y no dejen aplaudir. Este equipo mueve la pelota como Pucos. Frenando y el ataque rival. Acá avanza River y busca una. ¡Se animó! Acción clave en un momento fundamental. Rápido de reflejo. Gran capacidad del arquero. Al cordero al área. Se fue y sacarán desde el fondo. ¡Se ha ido! Guillermo Fernández. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. Atento en el segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Se empató todo! Repetimos un centro que fue perfecto e importante para él. Esta vez no se complicó. No tuvo obstáculos ninguno. Le vino la pelota perfectamente para el cabezazo. Y a festejar. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Se viene! Corta muy bien pero hay peligro aún. ¡Viene el arquero Iniza! ¡Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Buena presión para recuperar! ¡Ahora se viene lo bueno! ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Salve esa pelota pero sigue el peligro! ¡Ahí se prepara el contraataque! ¡Hay opciones! ¡Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás! ¡Darío Benelito! ¡Gol! ¡Golso! ¡Ahí tenemos la repetición de un contragolpe monumental! ¡Enrición! Lo que mejor le convenía es que la verdad le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. River va a mover la pelota con la necesidad de volver al partido y empatarlo. Estaba pidiendo por apoyos y ahí los tiene. ¡Darío Benelito! ¡Pone el disparo! ¡Ahí está! ¡Otro gol! ¡Qué manera de ponerse arriba! ¡Dos goles de ventaja en tan poco tiempo! La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mirá cómo quedó el defensor. ¡Hemos visto ya cuatro goles! ¡Ahí la pizarra 3 a 1! ¡Puede llegar el descuento! ¡Enorme paradón! ¡Este es una de aquellas para ganar partidos! Oportuno en la recuperación de la pelota. Enzo Pérez. ¡Tapó bien ese cintro! ¡Buen trabajo de presión! ¡Recupera la pelota! Ya con la primera parte registrada en los libros los locales demostrando nuevamente por qué son el mejor equipo de la liga cuando se juega en casa. ¡Qué partido estamos viendo, Fernando! Otra vez este equipo como un local está demostrando la superioridad que tiene frente a cualquiera que se le cruce. Ya hemos visto que en el partido de hoy la diferencia de goles es bastante grande. ¿Y qué tal si vamos con el comienzo de la primera parte? El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido y nos pone con los pinos. Bueno, después de una buena charla técnica los jugadores tienen que volver a verse las calas. Ahí nomás no pasa la pelota. ¡Buen trabajo de presión! ¡Suárez! ¡El arquero de remote! ¡Esto fue fácil para el arquero! Ahora está sacando buenas pelotas el muchacho. No se puede negar que las estadísticas dicen que el esfuerzo de este equipo es impresionante pero no van a poder cambiar la suerte. Tienen que primero recuperar la pelota presionar bien. Darío Benedito ¡Ojo que gritamos acá! ¡Y entra! ¡Oh! Notable efectividad la de este equipo. Impresionante lo que están haciendo. Un repaso. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelín. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Matías Suárez ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! Apetecible avance si lo hace bien. Sale el centro pasado. La mucha al ponte pero continúa el juego. señores, ocasión de oro para este equipo pero el arco dijo que no. Mueven la pelota tratando de encontrar una apertura. han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Tiene la pelota y cuenta con opciones. se queda con la pelota el rival. Enzo Pérez pase elevado puede ser bueno. ¡Ojo al remate! ¡Se extendió goloso! ¡Vaya técnica acrobática de venición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! Sacan desde el medio falta solo un gol para que River pueda empatarlo. ¡Esa, bolchebuena! ¡Se acaba de perder mano a mano! ¡Increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido pero habrá que esperar la próxima. Se vienen dos cambios parece que el DT quiere mejorar lo que tiene en el campo. mueve bien la pelota en la cancha. pase bastante peligroso. Esta puede ser buena transporta bien el balón. este centro termina sin peligro. ¡Se lo han perdido! ¡Parece un disparo potente y a buena distancia! de más. Y ahora que digo yo si ya lo dijiste todo vos en la próxima. Habrá modificación en Boca. estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Guarda con esta que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad. algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego la perdieron. La pelota que se escapa por el costado hay saque de manos. Juanfer Quintero se puede derribar el empate era su doblente pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó el arro. Y bueno esta puede ser la última que tengan para empatar. Ahora en peligro como falló ese rechazo. ahí nomás se alejó el peligro. Solo queda un minuto. El árbitro queda por finalizado el partido y el conjunto local que se queda con la victoria. Hoy se ha visto lento partido de fútbol. y dicen que siempre el jugador de local es un plus. Hoy ha quedado demostrado dos grandes equipos con el triunfo y con la ventaja. y si.